Amor de Madre Amor de Madre Amor de Madre Madre querida vienes de Dios Porque una madre es todo amor Que lindo fuera que un hijo quiera A su viejita con más amor No te comparo con nada Madre querida sino semejante a Dios El que tanto nos amó Y hasta la vida por la humanidad la dio Madre, madre, madrecita Madre de mi corazón Madre a la que diste vida Madre a hembra y varón Madre, madre, madrecita Madre de mi corazón Madre a la que diste vida Madre a hembra y varón Madre, madre, madrecita Madre de mi corazón Madre a la que diste vida Madre a hembra y varón Madre, madre, madrecita Madre de mi corazón Gracias.